Me llamo Mariana Zimela, sí, yo soy profe de inglés en una unidad de lenguas hace dos años. Tengo los cursos de nivel uno, tanto virtual como presencial. Yo estudié profesorado de inglés en la 807, me recibí hace dos años. Es muy cómodo trabajar acá, la verdad que la gente es súper buena y viene porque quiere realmente, lo cual es difícil, sí. El año pasado yo arranqué con dos precios de nivel uno y nivel dos online y también tuve lo que es el presencial de nivel uno. Fue un desafío porque fue conocer todo, cómo era la organización de la universidad, cómo era el tema de utilizar cuentas. Tuve alumnos que eran de Cucú y otros en los extremos, el otro que era de Calafate. Entonces es como una muy linda experiencia porque con el idioma vos atravesas todas las zonas de la Argentina. En cuanto a lo que es la presencialidad, también es muy diferente a lo que es la visualidad, ¿no? Tienes otras dinámicas, puedes llevarte muy gratos, vamos a decir así, muy gratos momentos con los alumnos porque luego empezás a ponerse de otra manera. Puedes utilizar otros recursos, hacer mucho movimiento. Lo cual es todo, nosotros aprendemos el idioma justamente con el contexto, con el ambiente, ¿no? Quieren aprender a hablar. La conversación es lo que ellos quieren. Quieren poder comunicarse con el otro. Aunque sea comenzar desde lo más básico, sí. Y es lo que nosotros le damos acá en la unidad. Les damos justamente los cimientos para que ellos puedan construir en base a eso. La idea del profesor no es solamente seguir un libro, sino también aplicar otras cuestiones, otras metodologías, otras estrategias y para que ellos se sientan inmotivados. Pueden realmente utilizar la lengua como ellos lo prefieran, ¿no? Que más que nada es trabajarlo en una conversación, en una conversación real. ¿Lo puedo hacer en el juego una vez más?